Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. Una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen es la siguiente. Angelo, por favor, explícame de manera concreta, ¿cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas o cuál es el tipo de conocimiento que yo debo obtener o que yo tengo que dominar para comenzar a invertir con unas bases sólidas? A continuación, explicaré punto por punto cuál es el tipo de conocimiento que todos, sin excepción, deberíamos dominar o deberíamos desarrollar, o el tipo de conocimiento en el cual deberíamos profundizar antes de comenzar a invertir o antes de comenzar a arriesgar el dinero que tanto esfuerzo nos costó ganar. Lo primero que tenemos que aprender es analizar gráficos. Recordemos que el tema de las inversiones o el campo del trading es un campo que tiene que ver con las decisiones, decisiones acerca de cuándo es el momento correcto para comprar o cuándo es el momento correcto para vender, dónde vamos a identificar el timing correcto para comprar o para vender, o dónde vamos a identificar los precios correctos de compra y los precios correctos de venta. Lógicamente, en el gráfico de precios, lo que necesitamos para aprender a leer, para aprender a identificar oportunidades, para aprender a identificar el nivel óptimo de compra y el nivel óptimo de venta, es análisis gráfico y análisis técnico. El análisis gráfico es lo que nos permite leer los gráficos, es lo que nos permite saber con un alto grado de confiabilidad si una tendencia es bajista, si una tendencia es alcista o si un movimiento es horizontal y lento o es una lateralidad. Debemos dominar el arte del análisis gráfico, el arte de identificar movimientos al alza o de identificar movimientos a la baja o de identificar cambios en la tendencia. Por lo tanto, el análisis gráfico es lo primero que tenemos que dominar. Lo segundo, y que va en este mismo sentido, es el análisis técnico. El análisis técnico es sencillamente el uso de herramientas estadísticas para identificar o para describir o para explicar el actual movimiento en los precios. Es a través de análisis técnico que nosotros podemos llegar a la conclusión de si los precios están excesivamente bajos, es decir, están sobrevendidos o si los precios están excesivamente altos y por lo tanto están sobrecomprados. Lógicamente, saber si los precios, por lo menos en el corto plazo, están sobrevendidos o en el corto plazo están sobrecomprados, me sirve para saber con fundamento o con conocimiento si están demasiado bajos y por lo tanto no es el momento correcto para vender y si están demasiado altos y por lo tanto no es el momento adecuado para comprar. Por lo tanto, la segunda herramienta o la segunda habilidad que tienes que desarrollar y que tienes que dominar es el análisis técnico. Y por lo tanto, ya tenemos el análisis técnico y ya tenemos el análisis gráfico. Ahora necesitamos análisis fundamental. El análisis fundamental es indispensable, ya sea que estemos hablando de acciones, ya sea que estemos hablando de índices bursátiles, ya sea que estemos hablando de materias primas o del análisis de divisas o mercado forex. Yo tengo que saber qué es lo que está moviendo al mercado. Yo tengo que comprender qué es lo que está moviendo los precios hacia arriba o hacia abajo en las bolsas de valores. En el caso de las acciones, yo tengo que comprender qué hacen las compañías de las cuales estamos comprando acciones, cuál es su situación financiera, cuál es su situación fundamental, cuál es el negocio en el que operan. Yo necesito saber cuál es su cuota de mercado. Yo necesito saber cuál es el producto que venden. Yo necesito tener ese tipo de conocimiento para tomar decisiones fundamentadas, para tomar decisiones de manera correcta y de manera reflexiva. Entonces, necesariamente tengo que comprender cómo se realiza un adecuado análisis fundamental. A continuación tenemos el control emocional. Los mercados financieros, las bolsas de valores, cualquiera de nosotros que se dedique a las inversiones o al trading, debe comprender y entender claramente que los mercados son emocionales. ¿Por qué ocurre esto? Porque existe el efecto manada. La gente va y compra porque los demás están comprando. La gente va y vende porque los demás están vendiendo. Muy pocas personas tienen criterio, tienen el carácter y tienen el tipo de conocimiento que se necesita para tomar decisiones de manera independiente y por cuenta propia. Entonces, el efecto manada ocurre porque existe una emoción. Cuando la gente ve que todo el mundo está comprando, se emociona y va y compra. Cuando la gente ve que todo el mundo está vendiendo, se emociona y va y vende. Por lo tanto, las personas que quieren tener éxito en bolsa, que quieren tener éxito en las inversiones, éxito en el trading, deben desarrollar control emocional. Esa es la única manera en la cual nos situaremos en una posición muy distinta a la de la manada. La manada son el 95% o el 90%, que consistentemente pierde dinero en bolsa. Y pierde dinero en bolsa porque actúan de manera emocional. Pierden dinero en bolsa porque toman una decisión, porque les dijeron, porque les juntaron, porque se soñaron, porque se imaginaron, porque tienen un presentimiento. Todo eso son emociones. Si nosotros queremos pertenecer al 5% de los inversionistas y traders que consistentemente tienen éxito en bolsa o tienen beneficios en bolsa, debemos desarrollar control emocional. Debemos ser capaces de tomar decisiones de manera reflexiva, de manera racional, de manera pensada, de manera estructurada. La única forma de desarrollar control emocional es a través de dos pasos. El primero de ellos tiene que ver con el autoconocimiento. No es lo mismo una persona que otra, porque cada persona tiene un carácter, cada persona tiene unos rasgos dominantes en su personalidad. Cada persona actúa de una manera diferente frente a eventos inesperados, frente a problemas, frente a dificultades. Cada persona es un mundo diferente y, por lo tanto, la primera fase del control emocional pasa por un proceso de autoconocimiento. La segunda fase tiene que ver con el desarrollo de un método. Un método es actuar de una misma determinada manera, dependiendo de determinadas circunstancias. Tenemos que tener un método. Un método es lo único que nos puede alejar del presentimiento, de los pálpitos, de me dijeron qué, me contaron qué, me soñé qué, me imagino qué. Un método es lo único que nos puede alejar de tomar decisiones de manera emocional y de manera precipitada. Entonces tenemos el control emocional. Ahora vamos con el money management o la gestión monetaria. La gestión monetaria es sencillamente el cálculo del tamaño de nuestras operaciones. Específicamente cuando estamos hablando de operaciones con apalancamiento. Estamos usando apalancamiento cuando usamos derivados financieros, como los CFDs, los futuros, las opciones, etc. Si utilizamos apalancamiento, debemos comprender claramente cómo utilizar la gestión monetaria o el money management. Esto es muy importante porque el tamaño de nuestras operaciones, desde el punto de vista de la gestión monetaria, será totalmente coherente con nuestro éxito en bolsa o con nuestros resultados en bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros resultados van subiendo, cada vez la gestión monetaria nos permitirá realizar operaciones más grandes, es decir, utilizar un mayor apalancamiento. Del mismo modo, si los resultados no nos acompañan, cada vez la gestión monetaria, el cálculo del tamaño de nuestras operaciones, solo nos permitirá realizar operaciones por un menor valor o con una menor cantidad de dinero. Lógico, si yo no estoy teniendo éxito en bolsa y hago operaciones de mayor tamaño, nos estaremos exponiendo a que nos ocurran pérdidas catastróficas en nuestro portafolio. Entonces, la gestión monetaria o el money management es indispensable. Es algo que nosotros debemos comprender, debemos entender y debemos saber cómo utilizar. A continuación, lo que debemos saber es cómo escoger el broker. De nada nos sirve todo este conocimiento. Si buscamos en internet, encontramos cualquier broker, escogemos el primero que se nos aparece y nos roban el dinero, nos estafan, nos metemos en un chiringuito financiero o en una pirámide. Nosotros tenemos que aprender a escoger el broker. Tenemos que tener criterio para escoger el broker. Es muy fácil, a través de internet, que cualquier estafador nos robe, que cualquier estafador, a través de un sitio web, nos ofrezca la apariencia de normalidad y de legalidad. Entonces, es muy importante aprender a escoger el broker y necesitamos ese tipo de conocimiento. Y para finalizar, pero no menos importante, necesitamos desarrollar mentalidad empresarial, léase liderazgo. ¿Por qué es importante esto? Los mercados financieros, las bolsas de valores, dedicarse a las inversiones, dedicarse al trading, todo esto es un negocio. Un negocio no se puede manejar con mentalidad de empleado. Es muy equivocado y definitivamente es un error cuando una persona decide invertir, pero al mismo tiempo no está desarrollando mentalidad empresarial y por lo tanto no está subiendo su tope de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas, cuando tienen su tope de liderazgo muy bajo, vienen al campo de las inversiones y al campo del trading con el objetivo de ganarse un salario mínimo. y por supuesto ese tipo de objetivos nos pueden llevar a la catástrofe porque con el objetivo de ganarse un salario mínimo probablemente ellos pondrán en peligro y arriesgarán los ahorros de toda una vida. Nosotros tenemos que desarrollar mentalidad empresarial y tenemos que adquirir valores de liderazgo porque únicamente de esta forma podremos subir nuestro tope de liderazgo y será ese tope de liderazgo lo que determinará nuestros resultados en bolsa, nuestros resultados como inversionistas y nuestros resultados como traders. Nuestros resultados al final de cuentas no serán determinados por este tipo de conocimiento, serán determinados por nuestra mentalidad, serán determinados por nuestro carácter, serán determinados por nuestra disciplina, serán determinados por nuestra educación y serán determinados por nuestro liderazgo. El tamaño de nuestros resultados serán determinados por el tamaño de nuestro liderazgo. Todo el dinero que lleguemos a ganar está determinado por el tipo de persona en el cual nos podemos llegar a convertir. Por lo tanto, tenemos que subir nuestros estándares en términos de mentalidad empresarial y en términos de liderazgo. Desde mi punto de vista, estas son las variables clave que todos nos debemos comprometer por entender, comprender, estudiar y profundizar cuando deseamos o cuando es nuestra intención comenzar a invertir o comenzar a realizar operaciones de trading. No te puedes saltar ninguno de estos hitos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder dinero por ignorantes. No nos podemos dar el lujo de perder dinero por falta de conocimiento. No nos podemos dar el lujo de perder dinero por pereza, por desdén o por desidia. Nosotros nos tenemos que comprometer con nuestra educación financiera. Lo que está en riesgo es nuestro dinero, nuestros ahorros de toda una vida. Lo que está en riesgo es un dinero que muy probablemente nos ha costado mucho esfuerzo, mucho sudor y lágrimas ganarlo. por lo tanto mal haríamos si nos atrevemos a hacer algo que no sabemos cómo se hace, si nos atrevemos a hacer algo sobre lo cual no tenemos experiencia, si nos atrevemos a hacer algo sin la mentoría adecuada, si nos atrevemos a hacer algo sin la educación correcta, si nos atrevemos a hacer algo sin el tipo de conocimiento que necesitamos para atravesar las tormentas y para atravesar los obstáculos que muy probablemente nos encontraremos en nuestro camino como inversionistas y en nuestro camino como traders. Yo no puedo dejar terminar este video sin hacerte la siguiente sugerencia. Si tu intención es aprender cómo manejarte con todos estos temas y unirlos de una manera cual en la que te permita tomar decisiones de inversión o de trading de manera correcta, si esa es tu intención mi sugerencia es que realices el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos. Ese seminario está basado en mi experiencia. Ese seminario está basado en todo el dinero que yo he perdido. Ese seminario está basado en todo el dinero que yo he ganado en todas las circunstancias en las que he participado o que me han afectado. Es un seminario totalmente basado en la experiencia y por eso te lo recomiendo. Si este video te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones, con el trading, con las finanzas personales o con el emprendimiento, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.